¿Qué tal? Estamos aquí con Gustavo Rincón, con Sandra Scallón y con el bombardero Iván René Valenciano. Soy Darío Ángel de Fox Sports Radio Colombia. Y estábamos hablando, como para variar, de deporte y de fútbol. Y Gustavo nos estaba contando fuera de cámara, y quiero que lo comparta con ustedes, la historia de, francamente, somos superiores. ¿Qué es lo que significa? Es decir, FSS tiene una razón de sede. Una de las fábricas de prendas deportivas más importantes del país y del continente. Pero, ¿cómo fue la historia de, francamente, somos superiores? ¿Qué tal, Gustavo? Darío, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Todo muy bien. Bueno, gracias a Dios. Una gran alegría que nos acompañe aquí en Fox Sports. Muchas gracias por la invitación, muy amable. Gracias. No, pues la historia de, francamente, somos superiores, viene más o menos desde el año 2000. Nosotros éramos los dueños de una marca alemana para Colombia, de guantes de arquero que era Reus. Ya llevamos unos tres o cuatro años que representábamos la marca acá en Colombia. Y para una convención en Buenos Aires, el presidente de la marca me llama y me dice, hombre, pues la verdad en Alemania está saliendo muy caro hacer la ropa, el textil. Porque uno hace usted una colección y si vemos que es buena, miramos y organizamos una licencia para Colombia, para fabricación de la ropa en Colombia. Efectivamente me dieron como unos tres meses, cuatro meses para hacer la colección. Y llevamos una colección relativamente buena, gracias a Dios. Y ya cuando hicimos el desfile, que contratamos unos arqueros, se hizo por todo lo alto, digamos así, la exposición. Se presenta el presidente en el micrófono ante el auditorio y dice, francamente son superiores. Pero como cosa casual, digámoslo así. Entonces ahí se me vino a la mente el FSS. Y ese es el eslogan que actualmente estamos utilizando para fabricar más usuario, el eslogan de francamente somos superiores. Buenísimo. Usted es cierto, nos contaba, nos dirá si el protagonista en este caso, a quién más vamos a acudir, que en FSS le hacían a usted una pantaloneta especial. Un saludo para Sandra y para Gustavo. Sí, casualmente cuando nos vestía una marca, hablaba mucho con el utilero y le dije que la pantaloneta que me habían mandado me quedaba demasiado justa y me maltrataba. Entonces me hicieron una pantaloneta especial. Es más, esa pantaloneta nunca la pude regalar porque a nadie le quedaba buena. A nadie le quedaba buena, nadie me la pedía esa pantaloneta. Sí, era bastante... O sea, aparte era larga y bastante ancha. Sí, sí, la pierna era bastante ancha, claro, sí. No, y digo, uno debe estar muy cómodo, ¿no? Para patear. Yo le quiero preguntar a Gustavo algo. Si dentro de las camisetas que usted ha diseñado, se ha quedado con alguna que le haya gustado. O sea, bueno, sé que es hincha de Santa Fe, ¿no? Sí. Y, bueno, me acuerdo que camiseta de Santa Fe debe tener, pero una que usted haya diseñado y diga, y bueno, si esta camiseta me la quedo y la tengo de recuerdo, no sé, porque es mi primera camiseta o porque me gustó el diseño o algo por el estilo. Hay muchas anécdotas con ese tema porque soy coleccionista de camisetas y en esencia, pues, las que fabricamos en la empresa. De hecho, allá en su oficina tiene... Sí, yo tengo una colección de camisetas, alrededor de unas 120 camisetas. Estoy coleccionando desde 1994, una cosa así. Tengo, por ejemplo, nosotros, la de América 2008, fue catalogada como una de las más lindas de Latinoamérica. Campeón, ¿no? América de 2008. Sí, sí, campeón. Tengo la de Lonce Caldas, campeón 2004 de la Copa Libertadores de América. Pero tengo una anécdota curiosa. Soy santafereño, hicimos la camiseta de Santa Fe en el año 2000 con nuestra marca, con FSS. Siempre acostumbro a dejar 20, 30 camisetas de colección guardadas para algún amigo especial, para algún cliente especial, el gerente del banco. Oiga, si usted no tiene la camiseta de Santa Fe o de América de tal año, entonces uno se la obsequia. Oiga, pero uno va obsequiando, va obsequiando. Cuando me doy cuenta, yo no tenía la de Santa Fe del 2000. Eso fue el año pasado. Entonces alguien me dijo, oiga, pero su colección y no tiene la de Santa Fe del 2000 FSS. Y yo me pongo a mirar y efectivamente no la tenía. Me tocó en redes sociales colocar, compro camiseta de Santa Fe FSS del año 2000. Efectivamente un muchacho, un estudiante, entraba a la universidad y se había quedado sin unos recursos para pagar el semestre. Y llorando vino y me la vendió. Me la vendió, la pagué, no sé cuánto me valdría, pero a pesos de hoy, un hurgo, ¿no? Para casi pagarle un semestre de universidad a un muchacho. Pero imagínese nosotros sin la camiseta de FSS de Santa Fe. Tremenda anécdota, ¿no? Sí, sí, la verdad, muy buena. Ahora, FSS es todo, ¿no, Sandra? Todos los deportes. Sí, es multideportivo. Multideportivo. Lo tuyo es el tenis, ¿no? Lo mío es el tenis. El tenis, sí. ¿Qué opinas del caso de Charapoa? Le bajaron la sanción incluso, ¿no? Sí, en abril puede empezar a jugar, pero es muy triste. Es muy triste que una mujer que tiene mucho hincha, muchas niñas, ejemplo de muchas. No, y muchos caballeros también somos, en los de Charapoa. Es muy triste que le haya pasado eso por falta de información de ella. Sí, sí, porque ella... Porque le llegó un correo y no lo leyó y ahí decía que esa sustancia era que no podía tomarlo. Qué buen dato ese, por eso hay que leer todos los correos, ¿no? Exactamente. Excepto los que se van al spa. Exacto, las spas es lo que no hay que leer. Bueno, Gustavo, ¿cuántos equipos ha patrocinado desde la indumentaria? Pues nosotros estamos vistiendo equipos desde el año 1998. Gracias a Dios hemos vestido muchos equipos, inclusive en Colombia, en el exterior. No con marca propia, eventualmente. Hemos hecho ropa para las grandes marcas internacionales. Hemos vestido, como le comento, todos los 18 equipos del fútbol colombiano hasta llegar a la Selección Colombia. Hemos vestido equipos en Venezuela, tuvimos 7 equipos vestidos hace unos años. En Costa Rica, a la Jualencia, cuando estaba el Dr. Pinto, que quedó campeón de los dos torneos el mismo año, en el 2003. Estaba vestido por el FSS, hemos vestido selecciones en Costa Rica, en El Salvador, en Venezuela, en España. Hemos hecho ropa también. Y en Colombia, como te comento, prácticamente todos los equipos del fútbol colombiano han sido vestidos por el FSS. Tremendo recorrido, ¿no? Sí, bastante. En un momento en el que, digamos, todavía las empresas colombianas tenían cierta prioridad, ¿no? Sí, el textil colombiano y la confección colombiana tuvo su auge excelente. Siempre la concepción de las grandes marcas era que Colombia era un muy buen textil, en muy buena confección. Hasta el año más o menos 2003, 2004, donde ya las grandes marcas miran hacia oriente, lo que es China, Indonesia. Y ven ya más la viabilidad de costos, ¿no? Con también buena calidad. Entonces, ahí ya dejamos de producir un poquito ya para estas marcas. Pero se buscan nuevas estrategias, ¿no? Sí, señor. Nuevos mercados. Gracias a Dios, pues con FSMC hemos sido campeones con el Once Caldas, con el Cúcuta recién ascendido. Fuimos campeones, ya estuvimos en la final de las Libertadores con Once Caldas. Estuvimos en la semifinal también con el Cúcuta Deportivo. La verdad, Dios nos ha dado muchas alegrías con nuestra marca, gracias a Dios. Marca ganadora, indiscutiblemente. FSS, francamente somos superiores. Gustavo, gracias por la visita. A ustedes, gracias por la invitación, muy amables. Lo esperamos muy pronto por allá. Dios quiera que sí. Sandra, muchas gracias. Gracias, Gustavo. Bueno, seguimos en Fox Sports Radio Colombia.